Nuestro nivel cultural desciende. Hemos tenido distintas oleadas de imperialismo a través de nuestra historia. La próxima va a ser la peor. Directamente vamos a ser una masa no pensante que se va a poder manejar mucho mejor que lo que ha sido manejada hasta ahora. Bueno, yo creo que todo el mundo está orgulloso de donde creció y nació. A menos que les haya tocado un lugar muy feo. Yo estoy muy contento del barrio en el que nací, así como yo te decía, la mayoría de la gente. Y es una incrucijada del barrio sur. Nacía a 100 metros del río, del río de la Plata. Nosotros le decimos el mar, porque ya es casi un mar, ¿no? Es en el barrio donde tiene un poco su capital la colectividad afro-uruguaya. En aquel momento había una colectividad judía muy grande también, de gente que llegaba de la... escapada un poco de la Segunda Guerra Mundial. Un ambiente también ahí en ese barrio muy duro. Es decir, mucha vida nocturna, mucho cabaret, mucha prostitución, mucho lío. No tomamos alcohol, no había droga, yo que sé, ese tipo de cosas como... Se escuchan ahora, ¿viste? Que... niños muy pequeños. Y teniendo en cuenta que era un barrio muy duro, recuerdo una infancia feliz e inocente. Mi padre era francés, alsaciano, de la ciudad de Estrasburgo, en la frontera con Alemania. Y la familia era de distintos lugares de Francia, a pesar de que el apellido es holandés. Y por el lado de mi madre, es una mezcla entre mi abuelo materno, que era libanés, cristiano, y mi abuela materna, que era criolla, gaucha, diría yo, nacida en Cuchilla de Aedo, al norte de Tacuarembó. Mi padre se dedicaba al comercio, era vendedor viajante. Y mi madre, bueno, mientras fue soltera, era obrera en una fábrica. Y luego se dedicó a su hogar, un poco como se estilaba en aquellas épocas. Fui a la escuela del barrio, la escuela pública, la escuela Chile, es el nombre de la escuela. Ahí también en el barrio sur. Y mis compañeros de clase eran mis vecinos. Ahí también estaba presente el barrio. Lo digo sin ninguna vergüenza, tenía buenas notas. Si no, además mi madre se enoja. ¿Por qué andas siempre escondiendo que eras un buen alumno? Me dice, ¿viste? Yo todavía estaba en la sillita alta de esas de los... En donde se da a comer a los nenes, sentado enfrente a la heladera. Es la heladera que sigue teniendo mi madre. Pressed cold. Entonces me decía P con la R, prr, ¿no? Mientras me daba a comer, así. Bueno, cuando tenía tres años y medio ya sabía leer. Y lo primero que leí fueron dos revistas. Me acuerdo de La zorra y el cuervo y de Tommy Jerry. Mi madre perovivió la entrada del televisor hasta que yo tuve 13 años porque decía que me iba a hacer mal. Y yo se lo agradezco hasta el día de hoy. Y esto seguramente está saliendo por televisión. Pero igual. Mis revistas favoritas eran Lorenzo y Pepita, La zorra y el cuervo y la pequeña Lulú. Y después me gustaban los libros de aventuras. Y por ahí, como tenía ocho años más o menos, leí Alicia en el Padre de las Maravillas que es el, junto con el libro de la selva de Rudyard Kipling. Son los dos libros que, recuerdo cuando se terminaron, tenía ganas de llorar. Porque se habían terminado. Sabía que había que leer Onetti porque era muy bueno, pero no lo entendía bien. Con los años me di cuenta de quién es Onetti, de la magnitud de Onetti. Y después, bueno, me apasionó Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar. Y bueno, a los 18 años descubrí a Borges. Que en aquella época no era bien visto porque políticamente esto, aquello y lo otro. Bueno, yo no le di bolilla a eso. Y leí un primer libro de Borges que fue Evaristo Carriego. Y luego Ficciones. Me voló la cabeza y en un año me leí su obra completa, creo, lo que había escrito hasta ese momento. No me di cuenta que Benedetti haya sido una influencia para mí. Sí sé que fueron importantes para mí aquellos cuentos montevideanos. que leí cuando estaban en el liceo. Cómo lo era la música de Zitarrosa, de Billetti, de Raba, de Mateo. Que estaban haciendo música uruguaya. Aquella especie de reafirmación del valor de lo nuestro que aconteció en mi país en los años 60. No, 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 no. Yo escuchaba todo el dial de la radio porque me quedaba solo en mi casa por las noches y cuando me aburría tenía que inventarme juegos uno era leer y el otro era la radio y los discos jamás pensé que iba a ser cantante puesto que no me interesaba cantar a mi me gustaba la música pero a mi me gustaba tocar, no cantar yo empecé a cantar mis canciones cuando empecé a componerlas recién a los 22 años y porque tenía una novia que me convenció que yo podía cantar incluso hasta el día de hoy me pregunto ¿por qué hizo semejante cosa? no me considero un cantante, yo me considero un músico que canta pero sí, mis ambiciones de niño como cualquiera era poder ser no un jugador de fútbol sino una estrella del fútbol o ser una estrella de rock and roll poder subirme a un escenario o pegar cuatro saltos como el guitarrista de los Jus Pit Townsend eso es mucho más interesante que escribir canciones ahora, había otras cosas que me gustaban también me hubiera gustado ser astronauta y profesor de matemáticas también me gustaba me gustaban las matemáticas pero bueno, terminé haciendo murga y candombe hay tradiciones que están más muertas que un faraón el candombe es una música para tocar caminando por la calle la murga es una música para ser arriba de un tablado son dos formas muy diferentes de encarar la cosa son bandas de sonido de mi infancia no me acuerdo cuál fue primero en teoría tendría que ser el candombe porque el tambor de candombe suena en el barrio constantemente es como el sonido de las hojas de los árboles cuando las sacude el viento había un tablado a la vuelta de mi casa había mucha gente que cantaba murga ahí donde yo vivía yo mismo ya tenía un bombo de murga cuando tenía tres años a los cuatro años ya salía a pedir plata por la calle tocando el bombo pintándome la cara con corcho quemado a un nivel profesional el recuerdo claro que tengo de la primera vez que me subí a un escenario y había mucha gente que eran dos mil personas fue en un club de un barrio que se llama Paso de la Arena de Montevideo yo tocaba con una banda de rock que se llamaba Los Rovers algo así como Los Piratas y yo tenía 16 años y tenía mucho miedo hacíamos covers de Creedence, del grupo Creedence y temblaba, yo temblaba dejando de lado, insisto, el mundo del tango hasta los años 60 en Uruguay no había grandes sido ídolos de la canción que tuvieran una, bueno una gran venta de discos, una gran presencia y fue justamente en los años 60 donde se produjo la explosión del nuevo folklore que luego fue llamado canto popular con la presencia de Cita Rosa, de José Carvajal el Chabalero del dúo Los Olimareños de Daniel Biglietti tantos otros músicos son todos nombres muy importantes y aparecieron todos juntos y los primeros que aparecieron cantando en español y fusionando el candombe con el beat también en esa época fueron Rubén Rada, Eduardo Mateo fueron pioneros pero al mismo tiempo grandes artistas hasta ahora yo me creo parte de ese mismo árbol como una rama de un mismo tronco que comenzó por allí en todos primaba la sinceridad musical hasta en el que vendían más discos hasta en el más popular por ejemplo Alfredo Cita Rosa que era un verdadero ídolo popular pero que nunca grabó o cantó una nota de la cual él no estuviera muy convencido incluso bueno en el resto del mundo todavía no estaba tan desarrollada a pesar de que sí existía pero no estaba tan desarrollada la presión de las compañías de discos sobre los artistas jamás he escrito una canción pensando en qué es lo que le va a gustar a la gente o cuántas copas voy a vender si incluyo tal tema en este disco o no luego que está la canción terminada yo soy el mayor de los entusiastas de vender la mayor cantidad de discos puesto que yo vivo de estos señores cuando yo era adolescente en mi país estamos viviendo una guerra civil me acuerdo la primera bomba Molotov la vi estallar al lado mío yo tenía 14 años fue en el año 68 en mi liceo y yo en realidad no estaba metido en la protesta estudiantil propiamente dicha yo estaba bastante al margen no a nivel de mis ideas pero sí a nivel de la acción yo estaba muy metido en la música estaba en otra y cuando me fui del Uruguay en el año 75 que no me fui exilado yo en realidad me fui exilado mucho tiempo después cuando quise volver y ahí sí me prohibió la dictadura pero cuando me fui me fui porque quise me fui loco de la vida de irme del Uruguay yo me quería ir del Uruguay por favor quería conocer el mundo por un lado pero también quería irme de aquello que era terrible ya estábamos en la dictadura tenía 21 años fui ahora a Madrid recuerdo que estaba Franco vivo todavía estaba en Madrid el día que murió Franco bueno fue muy interesante ser testigo de todo aquello que sucedía en aquel momento pero enseguida me fui a París me acuerdo que llegué a París con 80 dólares en el bolsillo ¿cómo se puede vivir dos meses con 80 dólares? es muy complicado había que bueno manotear algo en el supermercado colarse en el metro de forma sostenida pero bueno a los dos meses empecé a trabajar bendito sea el trabajo desde acompañar a grupos de música tropical o como por ejemplo empecé a trabajar con un grupo folclórico muy importante se llamaba Los Indianos de los hermanos Saavedra el director del grupo era Juan Saavedra hermano de Carlos Saavedra que estuvo en una institución en Santiago del Estero como zapateador y bueno tuve la suerte de que me llamaran como director musical del grupo que los acompañaba y hice viajé por todo el mundo con ellos ahí empecé a hacer mi música también empecé a grabar mis discos iba al estudio contrataba yo las horas tocaba todos los instrumentos porque no podía contratar a nadie desgraciadamente en esas épocas falleció mi padre mi padre falleció joven a los 49 años de edad y para mí fue bueno hay un agregado a esto y es el hecho de que mi padre jamás escuchó una canción escrita por mí a partir de debo decirte de mi sexto álbum empecé a vender discos hasta mi cuarto álbum yo pagué para hacer mis discos hoy por hoy veo que hay pibes que se quejan porque hacen un disco y les va mal y que no los difunden y se quejan del medio que está todo en contra de ellos y que es todo viento en contra siempre fue igual lo que pasa es que en nuestras épocas directamente no nos quejábamos ya lo dábamos por hecho de que el sistema estaba en contra mi destierro si se puede llamar así duró solamente un año y medio lo mío fue un juego de niños siempre lo digo por eso casi nunca lo menciono cuando finalmente pude volver en el año 84 no sé si besé la tierra como hace el papa cuando llego a alguien besa la tierra lo que sí me di cuenta es que yo no me quería ir de ahí nunca más a menos que me corran escobazos y si he tenido problemas que los he tenido y muchos ha sido por cosas personales que van de persona a persona no por una mentalidad general como un cielo de verano como el trueno de un tambor con la cara del murguista cuando baja del camión asomando por el túnel dominando la emoción a la cancha la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor Obdurio Varela es el capitán del equipo de fútbol uruguayo campeón del mundo en 1950 en la final que Uruguay le ganó a Brasil en Maracaná, en Brasil es muy difícil para una persona que no es uruguaya comprender la importancia que tiene para nosotros la figura de Obdurio Varela una persona muy medida muy retobada además en cuanto a todas las formas del poder y bueno para mí siempre fue un símbolo de las cosas que me gustan de mi país después hay todo otro núcleo de uruguayos que dicen basta de hablar de Obdurio Varela basta de 50 no somos más campeones de nada no le ganamos a nadie no vivamos en el pasado yo creo que reconocer Obdurio Varela y reconocer nuestros logros y nuestros triunfos y nuestros títulos nobiliarios no es vivir en el pasado que la triste no se olvide de arrimarse al veterano de escuchar la rebeldía de negarse a obedecer que no quede en el tintero que no quede en el tintero que no quede en el tintero lo que falta por hacer Que la triste no se olvide es una canción que se basó en lo que la gente me decía cuando me bajaba de los escenarios cuando empecé a tocar por distintos lugares por todo el Uruguay por los barrios la gente por su propia cuenta me tomó casi como un portavoz de ciertas cosas entonces bajándome de los escenarios no te olvides de cantarle a esto no te olvides de cantarle a otro mirá que hace falta una canción para tal cosa y conversando con mi amigo Raúl Castro letrista de la Murga Falta y resto le dije que quería hacer una canción con él que la escribiéramos juntos la primera porque después escribimos diez temas juntos esta fue la primera canción le dije flaco quiero que escribamos una letra yo ya tengo la música pero quiero que la letra la hagamos juntos se llama Que el letrista no se olvide y me miró estábamos tomando una copa en el mostrador de un club y se rió se rió así miró para abajo y me dijo su maldito pero tener ya vamos a escribirla ya sé no me digas más nada ya sé que no se apaguen las bombitas amarillas que no se vaya nunca más la retirada quiero cantarle una canción a colombina te cuento lo que dijo un crítico cuando salió la canción colombina dijo otra murga más hecha por computadora por Jaime Rojas la mató la mató a la canción bueno es una de las canciones que a través del tiempo porque uno a veces se da cuenta a través del tiempo es de mis favoritas y cada vez que la canto me doy cuenta de ello me voy me voy me vivo yendo esta noche me hizo vista el tiempo en las copas me dieron changui me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo el diablo se apiade de mi en British Pro Pierrot lo que pretendía hacer fue el himno al mostrador y a través de él el himno al hombre que está solo que piensa en la muerte y que lo va desarrollando imperceptiblemente su conversación a través de signos de signos que maneja en medio de su borrachera con los parroquianos de Boric colombina y brindis por pierrot son retiradas son canciones que se hacen al final del espectáculo de Murga son canciones con las que la Murga se va se va cantándolas por eso tienen una rueda repetitiva que se termina repitiendo y repitiendo ya está cerca fin de año en Holanda en Canadá los muchachos congelados recordando carnaval los olímpicos es un cumple es un cumple un cumple típico de carnaval donde se critica donde se reflexiona y se critica sobre una situación real y fue escrito en Amsterdam en el año 79 para los en este caso los emigrados económicos los que se fueron por problemas económicos ese exilio bueno demostró en los hechos ser mucho más feroz y los olímpicos bueno fueron los primeros uruguayos que se fueron del Uruguay en el año 24 y fueron campeones olímpicos de fútbol en París en las olimpiadas del año 24 años después yo ensayaba con mi amigo Bosvaldo Calopi anista argentino al lado del estadio de Colombes en París muriéndonos de hambre ensayábamos estas canciones y ahí viene lo de los olímpicos es un sobreentendido para uruguayos campeones olímpicos campeones de que o sea adiós carnaval prometo volver entero adiós carnaval espero recorrerte otra vez cantarte al rigor un nuevo cumple hasta que el rulo del tapón adiós juventud entonces una retirada cuyo tema es la vejez el envejecimiento la pérdida de la juventud la escribí cuando tenía 27 años aclaro fue cuando se me empezó a caer el pelo y me vino un horror espantoso y dije bueno entonces era casi como un sobreentendido un paralelismo entre un murguista que ya no puede salir porque anda mal del corazón porque la salud no lo ayuda pero que lo que más quisiera es volver a salir a carnaval y la situación de la ciudad y el estribillo parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo era un poco lo que unía y daba la idea de que era un doble sentido toda la canción si me voy antes que vos si es así que está dispuesto quiero que tus noticias hablen del aire y del sol quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día que cada vez que te ríes río contigo mi amor si me voy antes que vos estaba hecha en estilo de huayno ya que yo no puedo tocar el huayno como se debe digo a nivel folclórico es un ritmo un estilo que siempre me llamó la atención me parece que tiene mucho vuelo precisamente quería hablar de un tema que pedía vuelo en la música porque quería tener vuelo en la letra es un concepto muy sencillo en definitiva si me voy antes que vos a veces he escuchado decir que soy localista pues no en realidad he escrito dos o tres localistas nada más el hecho de que en otras canciones aparezcan elementos localistas como parte del lenguaje no quiere decir o por lo menos yo considero que no quiere decir que las canciones sean localistas en cambio Durazno y Convención es directamente un paisaje de la esquina en donde me tocó nacer y crecer la luz del estadio fue una canción curiosamente escrita por encargo para un teleteatro uruguayo que duró muy poco como todos los teleteatros uruguayos está explícitamente dedicada al polaco de Neche y a Astor Piazzola porque sentí una gran influencia de ellos cuando escribí la música y una de las cosas que me quedaron en el tintero de mi vida junto con el tema piropo que nunca lo cantó Zita Rosa es que el polaco nunca haya cantado las luces del estadio creo que es natural para cualquier persona en algún momento de reflexiones frente al pocillo de café pensar en qué es lo que uno puede dejar en la vida o cómo lo pueden recordar a uno cuando uno se vaya creo que en este momento vos me estás hablando de cómo yo siento eso a un nivel quizás artístico o artístico personal bueno de punto de vista personal tengo bueno la ilusión de que me recuerden con amor aquellos a quien quiero desde el punto de vista artístico hay una sola cosa que me gustaría que ambiciono que es no una ilusión sino es una ambición una sana ambición y es que alguien que escuche las cosas que he escrito o he grabado de aquí a 50 años piense esto es una buena canción me voy como se han ido tanto que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz se va como se han ido tantos carnaval le regaló su manto su etapa se vuelve canción se han ido soplando candidejas esta noche no tengo ni quejas sin embargo el que yo la soy yo no tengo no tengo ¡Gracias!